La viruela todavía está en laboratorios, caminando por ahí. En una comunidad, tengo entendido que de Azoa, estaban asustados. Por eso es que te dicen en los pueblos, la culebrilla, si se junta, te mata. Entonces, un herpes zoster, típicamente si te da en la cara, que es donde comienza la viruela del mono. Amigos, bienvenidos a esta entrega con el doctor José Rafael Yunén. Con él estaremos conversando acerca de la viruela del mono, porque en la República Dominicana, Salud Pública está emitiendo una alerta preventiva y queremos saber a fondo para que el pueblo esté informado de primera mano. Bienvenido a este espacio. José, ¿cuánto tiempo? Mucho tiempo que no nos veíamos las caras, pero aquí estamos una vez más. Hay que indicar que el doctor es especialista en enfermedades infectocontagiosas y también tiene un reconocimiento mundial por investigador por ese tipo de desarrollo en cuanto a investigaciones se refiere de este tipo. Doctor, ¿qué usted puede decir sobre la nueva cepa de la viruela del mono? Gracias, José, específicamente porque estás haciendo este programa y este programa se trata de vigilancia. Si te acuerdas, en nuestra época en el COVID, una de las cosas que nos autocriticamos fue la vigilancia y tratar de hacer el trazado después que ya comenzó todo. Entonces, las cosas se hacen preventivas, educativas y con vigilancia. La viruela, José, hay dos tipos de viruela, para ponerlo lo más simple posible. Está la viruela que todos conocimos, lo que le llaman en inglés, perdón por el anglicismo, smallpox, y está la viruela del mono. La viruela del mono, el primer caso fue mono, por eso se llama viruela del mono, en 1958. Y básicamente se han mantenido casi en laboratorios muy restringidos. Y como tú sabes, yéndonos a la viruela convencional, la viruela más agresiva, que fue uno de los milagros de la medicina, haber erradicado una enfermedad viral infecciosa en 1980, estaba la viruela. ¿Qué pasa? Hay muchas historias de cómo tú manejar esto. La viruela del mono tiende a ser menos grave que la viruela, pero todo el mundo se queda con ese pensar de que, de todas esas póstulas, o como se llamen, ampollas en la piel que se convierten en costillas. En la viruela del mono tiende a comenzar en la cara, y tiende a tener fatiga, dolor corporal y demás, y luego se convierte en póstulas. Las personas que están más a riesgo, obviamente, son las que tienen contacto a fluidos o a la piel. Por eso se requiere de usar equipamiento, lavado de manos con jabón, y el CDC empuja a que se use todos los preventivos que te acuerdas que usaban los médicos con el COVID. Esa vigilancia es sumamente importante, que creo que es lo que Salud Pública está tratando de lograr. Sí, la forma en que, la manera, la velocidad en que se propaga, ¿de qué depende? Mira, el problema de la velocidad es secundario a la propagación fuera de África. Porque siempre hemos conocido que hay viruela del mono, tanto en África Central como en Occidente. Hay dos clados, o dos cepas, clado 1 y clado 2. Uno es más grave que el otro. Pero el problema ha sido que ya hemos encontrado casos, si te acuerdas, creo que un año y medio atrás, hay casos fuera de África, que fue lo raro. Y entonces, para responder tu pregunta, para hablar de cómo se propaga, hay que primero hablar de la incubación. Y es muy parecido al COVID en ese sentido, es 7 a 14 días, la incubación. El problema es que, después que tú tengas un brote, tú identificar si vas a prevenir, educar, y en todo caso, vacunar, y ahí entramos después en ese tema, te va a tomar un tiempo y posible más de 14 días. O sea, que la propagación, ya sabiendo que sale de África Central y Occidental, ya sabemos que la propagación se puede dar porque nosotros nos estamos vigilando. No por la rapidez en la cual se propaga de una persona a otra. ¿Y en qué se diferencian los casos que vimos aquí en la República Dominicana en el año 2022 y estos que están surgiendo en la actualidad? Creo que no se diferencian mucho. No sé si estamos identificando la cepa. Eso tendría yo que hablarlo con el Ministerio de Salud. Me imagino que sí. Aquí hay muy buena genética. Tanto en laboratorios convencionales ya se han ido a lo molecular. Igual que hay mucha investigación en UNIVE y en otras universidades que trabajan sobre la identificación y amplificación del ADN. No creo que son muchos. La última, yo puedo decir que, y siendo políticamente correcto, que había una coincidencia que era hombre teniendo relaciones con hombre en ese caso. Esto aparentemente no es el caso ahora. Y si te vas al central y a occidental de África, también no es el caso. Inclusive hay algunas cepas que son más comunes en mujeres. Creo que volvemos a lo mismo. ¿Cómo nos protegemos de esto? La vigilia, ¿cuánto tiempo le vamos a hacer de vigilia? ¿Cómo educamos al personal de contacto, que es el personal médico? ¿Debemos o no vacunar al personal médico como prevención? Esas son las preguntas que quedan en el aire. Si tenemos vacunas, está en el país, ¿qué tipo de vacuna es? La mortalidad, doctor. Se está advirtiendo desde la OMS que la mortalidad ha incrementado. ¿Es para preocuparse o simplemente está dentro del rango normal? Mira, la mortalidad depende. Eso es como las clases de negocio que te dicen, ¿qué es esto? Depende. Mira, si tú la confiara a la viruela, lo que teníamos antes, es mucho menos. Pero la mortalidad de una cepa, para no decirle clado, porque la gente no va a entender, de un clado a otro es mayor. Parece aparentemente que tenemos un brote mayor. Pero venimos con mejor vigilancia, o el mundo viene con mejor vigilancia, especialmente Europa, que recibe muchos africanos o personas viajando a África, están más a la vigilia. La mortalidad es baja, pero cuando uno de los clados se eleva, o esa cepa se eleva, pues al no tener tratamiento y al ser tan físico y tan aparente, porque hay veces que hay virus que no se ven, pero este como te hace esas ampollas y te desfigura, entonces es como más impactante. Sí, el tratamiento para esas ampollas, escuché a algunos médicos, y ojalá usted pueda decirlo, como que algunos pacientes requieren como que se le aplique morfina y se le aplique otras cosas porque no aguantan el dolor de las mismas. ¿Qué hay de cierto en eso? Bueno, luego de hablar contigo tantas veces sobre hidroxicloroquina y vermectina, yo creo que voy a pasar esa pregunta, porque el punto es que aquí la gran respuesta de cómo tratar esa ampolla es lo que el médico nunca quiere decir, no sé. Si son dolorosas, pues se usan por el picor tal vez, o el pluritus, como se dice en medicina, pues se usa algo para el dolor. La morfina siendo un medicamento que obviamente causa muchísimo efecto secundario, aparte de la adicción, también te da parálisis intestinal y demás. Aparentemente la morfina, que mucha gente no sabe, yo como intensivista, que no fue como me presentaste, nosotros la usamos para bajar la presión pulmonar, para tener mejor penetración al pulmón y tú puedes respirar mejor. Y la gente no sabía eso, que por ser un opioide no se usa para bajar la presión pulmonar. O sea que tiene muchísimos usos, pero eso te desasocia. Pero el dolor está ahí y los signos están ahí. Cuando Salud Pública emite una alerta, ¿qué implica en la República Dominicana esto? ¿Y qué medidas se toman? Porque uno ve el anuncio, uno lee el titular, uno se va al detalle, ¿pero qué implica esto? ¿Qué vigilancia se aplica, por ejemplo, en los aeropuertos de la República Dominicana? ¿Cuáles medidas se están tomando en los hospitales, en las clínicas? ¿Qué se hace para que el público pueda entenderlo? Mira, lo ideal, José, es tú ver el país como un intensivo sin paredes. O sea, tu puerta de entrada son tres o cuatro aeropuertos, dos siendo los mayores, detección de personas con fiebre, no importa lo que sea que venga. Tú vas a Asia y tienes pasado la temperatura. No importa si era pre-COVID, COVID, post-COVID. Yo creo que ahí está nuestra entrada. Ese triaje es necesario. Luego, designar un campeón en cada hospital, sea público o privado, y designar una habitación que sea preparada para aislamiento, ya sea flujo, presión negativa, presión positiva, presión de laminar, no importa lo que sea. Entonces, ya tú tienes un protocolo, un procedimiento, donde ya tú vas a seguir como si fuera un paro cardíaco. Si tú tienes un paro cardíaco, tú tienes que nombrar un líder, y de ese líder tienes que saber qué medicamento da. Entonces, si tú tienes eso de un centro de comando, de un 911, de un G, etc., es lo ideal, porque el recordatorio y la repetición en educación es importante. Entonces, los brotes pasan por eso, porque pasan por alto. Entonces, cuando tú vienes a tratar de parar el brote, ya es un poco tarde. Entonces, eso lo debemos tener para lo que sea, porque hay muchísimos virus que andan por ahí. Inclusive en Massachusetts, no sé si viste, hay un virus que está causando una mortalidad altísima, no saben bien qué es, dos o tres virus nuevos en Latinoamérica. El punto es tú tener ese centro de comando y ese cotejo que te lleve a ti a un cuarto de protección y aislamiento, y que el personal esté educado de cuáles son los posibles virus. En este caso, estamos hablando de la viruela o la viruela del mono. Y te sigo alando para la viruela, José, porque la viruela todavía está en laboratorios, caminando por ahí. Y yo fui parte de uno de los primeros grupos del septiembre 11, y recuerdo que no fue lo que nos dio el golpe, no fue lo que pasó, la tragedia que pasó y los efectos secundarios pulmonar que tuvieron algunos de mis compañeros. Si no fue, acuérdate del ántrax. Sí, sí. Y luego acuérdate de la vacunación masiva que hubo para la viruela. Y esa, no la viruela del mono, estamos hablando de la viruela, porque se puede usar como bioterrorismo. Y entonces ahí es que tenemos que ver qué experiencia tienen esos técnicos de laboratorio y demás que manejan este tipo de virus. Sí. Cuando en la República Dominicana, justamente en estos días, hoy había una publicación, y tomo el celular para revisarla, porque me parece haber leído una aclaración que hizo en CDN, porque en una comunidad, tengo entendido que de Azoa, estaban asustados, y la respuesta de Atala, estamos hablando directamente en la comunidad del Jobo, Padre de las Casas, un haitiano que presuntamente fue afectado por una enfermedad, y Víctor Atala, que bueno que usted está presente para que nos explique un poco más de ello, él dice que según el reporte, no es viruela del mono, sino son lesiones por herpes zóster, para que la gente entonces pueda entender y no se asuste más de la cuenta, porque según vi ese mismo reportaje de CDN, hay mucha preocupación a raíz del mismo. Sí, bueno, lo bonito de, y sé que Víctor está más que capacitado para hablar de estos conocidos amigos, por eso le llamo Víctor, pero debo hablar el ministro, ¿verdad? Se diferencian en una parte, y para la población que es lo que queremos llegar tú y yo. Claro que sí. Y el herpes no cruza la línea media del cuerpo, por eso es que te dicen en los pueblos, la culebrilla si se junta, te mata. Ok. Entonces, un herpes zóster, que también hay vacunas sobre el herpes zóster, que podemos hablar un poquito sobre eso, típicamente si te da en la cara, que es donde comienza la viruela del mono, típicamente, otra vez, perdón, la redundancia, entonces te da primero con dolor, y te toma, a veces hace una parálisis, lo que le llaman una parálisis de velas, que te deja con... Claro, con un ojo por un lado, otro y el rostro que no se mueve. Correcto, y hay veces que está vesículas en la cara y vesículas en el oído. Eso se le llama, otra vez el anglicismo, el síndrome de Ramsey-Hunt. Pasa en personas que no tienen vacuna, la varicela, o que no tienen la nueva vacuna, por ejemplo, y si estoy diciendo marcas, Chingrix o Sostabax, que era otra que se usa, para el herpes. El herpes es muy doloroso, y tal vez por el dolor, y lo que se sabe del dolor de la viruela del mono, hay una infodemia que te lleva a que sea la viruela del mono lo que esté causando eso. Pero yo le digo a la población, es más fácil algo común presentando no común, que algo no común presentando común. Claro, porque entonces eso puede causar... Ojalá usted lo pueda ver, lo voy a mostrar aquí también en las pantallas, para que usted vea el aspecto del señor, y pueda identificar si justamente es eso que está describiendo, pues el ministro de salud en sus pantallas, ustedes están viendo en ese instante, déjame ver, déjame ver, porque queremos que también esto sea, lo más apegado a lo que, a la realidad, para que no se utilice como un mecanismo de que el dominicano entre en miedo instantáneamente de lo que está ocurriendo ahí en Padre Las Casas, en Asua. Sí, primero no había visto el video, o sea que aquí no hay sesgo en esta conversación, creo que estoy esperando a que haya algunos testimonios sobre el video, todavía no han puesto el paciente. Sí, al inicio solamente, así que lo colocaron al inicio, y luego entonces arrancaron los testimoniales, de que fue llevado... Sí, bueno, tiene un solo lado de la cara, tiene un solo lado de la cara, parece, está en pústulas, es difícil, no enseñaron, está de un lado. Sí, se le ven una oreja, un poco, unas cuantas cosas. Claro, pero no está el otro lado de la cara, para tú examinarlo, yo te tengo que ver como te estoy viendo en esta entrevista, no te puedo ver de un lado, y diagnosticarte, porque ya te dije que el herpes zóster no cruza la línea media, entonces sí son pústulas, o sea que sea lo que sea, ya está en un estadio, que no es el estadio justo después de los 14 días, aparentemente ha pasado una semana, si fuese viruela del mono, para eso. Y sobre esa enfermedad que describe justamente el ministro de salud, ¿cómo es una enfermedad de infecto contagiosa vía sexual? ¿Cómo es ese...? No, es una reactivación de lo que a ti te dio y a mí me dio chiquito, la varicela. Ah, ya. Entonces la varicela, porque ya cambiamos, para que no se confundan, estamos yendo bien técnico hoy, me gusta, la cambiamos de un ortopox, que es viruela y viruela del mono, a un herpes viridei, que es la familia de los herpes, en esa familia de los herpes, está citomegalovirus, está herpes simplex, uno y dos, hay gente que le llaman labial y genital, o varicela, Epstein-Barr o la mononucleosis, entre otros, para no seguir hablando. Entonces, en esos herpes virides, es una reactivación de la varicela, aparentemente ya muchas personas están vacunadas por salud pública de varicela, o ya le dio la enfermedad, y los anticuerpos, vamos a ponerlo así, o la protección, va bajando con el tiempo, y cuando te expones a este virus, vuelve y te reactiva. Se reactiva, porque muchos de los herpes se quedan en los ganglios, y se reactivan. Por eso es que tú ves que la gente, le dice, me salió una llaguita en el labio otra vez, me salió otra llaguita, fue el sol, o fue el estrés, y ves que no es a los dos labios de los labios, respetando la línea media. Claro. Eso mismo pasa con la reactivación de la varicela. Para eso, hay dos vacunas. Una que ha tenido una efectividad baja, antes, o sea, tú te la ponías, tenía 98, pero nadie te decía que a las cuatro semanas bajaba a 43, que tú y yo hemos hablado de eso mucho en otros escenarios. Ahora hay una, que tengo que mencionarla, porque es muy preventiva para las personas por encima de 50, pero especialmente por encima de 65, que es la chingrix, que son dos dosis, unos meses de desaparación, que aparentemente mantienen una protección de 98%. Ahora, todas estas vacunas, que es lo que, incluyendo la de viruela, viruela del mono, y un poco la de... La viruela símica. Y también la del herpes, que estamos hablando de todos estos virus, yo creo que vamos a enredar a la gente, pero muchas son vivas, inactivadas, y causan la fiebre. ¿Tú te acuerdas de la fiebre de AstraZeneca? Sí. Que causaba esto. Entonces, hay un freno contra la vacuna mundial por la introducción de la mRNA con COVID. Entonces, eso me preocupa, porque puede haber brotes de cosas que nosotros nos vacunábamos sin pensar, que ahora le tenemos una pausa a eso. Bueno, la gente no está confiando, doctor, y eso es algo que justamente está provocando que muchas familias, e incluso sus hijos no sean vacunados. ¿Por qué? Porque luego de la pandemia, entonces la gente dice que los efectos secundarios, y también sobre todo en ese instante donde se está revelando, que se está ocultando mucha información, donde está saliendo a flote todo lo que en su momento dado se ocultó, la gente no siente confianza. ¿Y cómo hablar en este momento de una posible vacuna de la viruela símica cuando la gente no quiere ni está en eso? Sí, José, tú y yo lo hemos hablado mucho. La fortuna tienen muchos padrinos, pero los fracasos no, ¿verdad? Nosotros vivimos en un país donde la casualidad le dicen, che, nosotros vinimos con una vacuna de 15 millones de personas inactivadas, que tú y yo hablamos muchas veces. Claro, la Sinovac. Sinovac, o CoronaVac de Sinovac, ¿verdad? Y se criticó que no era efectiva, que eso era un agua, que sí o qué. Ni lavan ni prestan la batea. Entonces, se mezcló con una mRNA. En el caso de nosotros tenemos que decir la marca, porque esa era la única que había, era Pfizer, habían dos o tres personas que sí tenían la moderna, una mRNA. Y causó la combinación de vacunas que heteróloga hizo un boost. Pero si tú hablas después en el pueblo que quedó vivo, porque los que fallecieron no pueden hablar, el que quedó vivo te dice, bueno, la verdad que lo hicimos muy bien aquí. Como que tenemos suerte. O sea, no, no tenemos suerte. Tuvimos una vacuna inactivada, que fue potencializado por una más potencial. O sea, una más fuerte. Ok, pero a quien están criticando la mRNA, que tú sabes, no se hizo para esto. Se hizo para medicamentos contra el cáncer, como el melanoma y demás. Y creo que va a ser donde la ciencia va a ganar a muchas malignidades. Yo entiendo que tienen efectos secundarios, claro. Si no vamos a ver la pericarditis que ha causado, que ahora dice, cada vez que te dice un estudio, es una pericarditis pequeña. O sea, no es pequeña, no es pericarditis o no es pericarditis. O sea, en medicina no hay, hay mucho, hay mucho gris, no hay blanco y negro, pero o es pericarditis o no es pericarditis. Y nadie quiere tener pericarditis. Sin embargo, nosotros tuvimos la suerte de que entró una vacuna inocua a República Dominicana y tenemos un país al lado que no se sabe la tasa de vacunación. Entonces, nada, el gran problema, José, es que cuando hablan de vacunas, vemos la noticia de Norteamérica, y la noticia de Norteamérica es que las vacunas que están al día, porque ahora no se dice booster, no se dice refuerzo, ahora se dice actualizadas. Actualizadas. Entonces, esas vacunas de que están hablando, la mayoría son mRNA, que son moderna, Pfizer, y la próxima que es Novavax, que no la mencionan mucho porque no es tan efectiva. Hay otra que es recombinante esa vacuna, y esa vacuna recombinante, otra es la española IPRA, que no la han dejado surgir. O sea, estuvo aprobada por dos semanas, y la noquearon de abajo. ¿Quién la noqueó? Bueno. Bueno. Los grandes intereses. Pero cuando usted ve todas esas noticias, usted que ha dado seguimiento también a otras enfermedades infectocontagiosas, ¿qué usted ve en esta viruela símica, en este instante, y qué mensaje usted le puede llevar a la población dominicana? Mira, lo que yo le puedo llevar es que tenemos que educarnos, tenemos que prepararnos, si es símica, no símica, si viene otro borrote de virus o no. Tenemos que tener un equipo preparado. Es increíble el número de laboratoristas especializados en molecular, que ahora no tienen trabajo porque ya no hay COVID. O sea, que es increíble. Yo creo que debemos de prepararnos, debemos de que cada, así como te exigen tener un desfibrilador en una sala, te deben de exigir un cuarto de aislamiento en cada centro, no esperar que llegue el posible caso, ese posible italiano, diciéndolo como... sino que debemos estar preparados. Creo que en eso la parte de vigilancia, la salud pública lo está haciendo bien, pero hay que darle seguimiento, porque esto no es un botón de sí o no, sino es la continuidad. Para mí, en la área médica, te voy a decir, me encantaría tener un comité de rendimiento, de lo que le llaman performance enhanced committee, donde vemos la noticia que lanzamos a la calle, y qué hacemos sobre eso. Y como medida, yo creo que ya nosotros podemos designar una voz comunicadora que aparenta a, con sus bien o mal, como ustedes quieren, por una persona que yo admiro en su forma, como el COE, que el COE te dice a ti, viene, te guste o no te guste, te va diciendo algo a sí mismo, yo creo que eso ha funcionado, y la cultura se come la estrategia en todo. Si ya el dominicano está acostumbrado a eso, nosotros tenemos que tener esa voz cantante, puede ser la misma persona. Usted tuvo la oportunidad de revisar los casos del año 2022 aquí en la República Dominicana, de estudiarlos o de observarlos. No, no tuve la dicha, vamos a decir, de poder analizar eso, no era parte de ese comité. No era parte de ese comité, pero le llegaron algunos informes, algunas referencias para que usted tuviera documentado acerca de... No, no me llegó nada. Si pude haber hablado informalmente con algunos de los colegas, pero no, no me llegó nada. Acuérdate que eso llegó a un momento, José Esturbio, porque no... Estaba eso, pero estaba el cólera. Sí. Entonces, ¿a quién le ponemos la atención? Es como los dos paro cardíacos que te acabo de decir. Claro que sí. Tiene 15, tiene 20. ¿Quién es muy importante? Bueno, el cólera en ese entonces sí, obviamente era mucho más preocupante y sobre todo por la procedencia de Haití hacia la República Dominicana y donde el cólera en Haití causó también tantas muertes. O sea, que obviamente se le iba a poner atención a eso. Pero me preocupa el hecho de que, por ejemplo, en los aeropuertos, cuando la gente llega, el turista, la procedencia, se establece realmente una trazabilidad en la República Dominicana y a esas personas que tienen vuelos con conexiones de países donde se pueden mezclar con otros procedentes de África, ¿se les retiene momentáneamente para tomarles la temperatura para saber más o menos algo? Mira, o sea, yo desconozco... O aquí eso es, tú entras y vete para tu casa. Tú saliste y vete para tu casa. Yo desconozco. Yo desconozco si eso se hace. Tú sabes que nosotros tenemos no solamente cielos abiertos, sino puertas abiertas. Aquí sí se hizo en un momento, recuerdo, un momento con muestras equívocas. Vamos a decir que te acuerdas que era de aliento alguna y demás y se... Pero sí, por lo menos se observaba a la persona. Esté la prueba o no aprobada, se observaba a la persona. Me gustaría que nosotros somos personas cálidas, no queremos ponerle a ese intensivo sin paredes, de paredes, pero sí, no necesariamente porque nosotros verifiquemos y le digamos a la persona, tú tienes procedente, podemos alertar a salud pública de que hay un charter que viene de ahí o que hubo un caso donde nosotros podemos determinar. Fue una excelente idea nosotros tener en cada aeropuerto un sitio de aislamiento. O sea, totalmente. Por esto y por muchas cosas más que sirva de eso y no esperar el caso para ver cómo que va a funcionar ese cuarto de aislamiento, sino que tener un cotejo que se chequee diario, que se maneje con un cuarto de aislamiento. ¿Pero qué se necesita para ello? Porque salud pública tiene un gran presupuesto. La presidencia en este tipo de cosas debe de ser presente. El gabinete de salud lo preside la misma vicepresidenta de la República Dominicana. O sea, yo entiendo que no se le puede dar larga, no queremos alarmar, pero simplemente que, como usted dice, haya una sala de aislamiento en el mismo aeropuerto para que personas con no solamente la viruela símica, sino con cualquier otra situación, se les deje ahí y que esto no pase directamente a la población dominicana a mezclarse o a contagiarse. Sí, yo creo que hay varias razones, José, de esto. Y esto es algo muy personal, no algo, yo estimo a todo lo que tú has mencionado ahora. Uno es el interés a lo intangible. Hay cosas que tú no puedes ver y no puedes tocar, y porque tú no puedes ver, no puedes tocar, no puedes facturar, son intangibles. Pero ese intangible tiene que ser igual que lo metalúrgico. O sea, lo que te quiero decir con eso es que porque la cosa no se vea, no es importante. Y te lo digo extrapolándolo del turismo. En turismo nadie le tira al turismo, inclusive yo soy asesor del Ministerio de Turismo en cuanto a salud, en muchas de las cosas, y ellos sí le dan la cara, de acuerdo, tanto los norteamericanos que tuvieron el problema del alcohol alterado, alterado, y muchas cosas más, hasta la fumigación y demás. pero lo que te quiero decir, hay cosas de normativa, supone que para mí debemos crear un sistema de seguros, de la superintendencia de seguros que permita que muchos de los resorts grandes tengan un centro de urgencia y salud dentro. Claro que sí. no fuera sino dentro. Claro. Hay salud en las villas, hay salud en otro lado, pero me encantaría que sea normal que tú veas un centro de salud. Tú te vas a Disney y la parte de atrás de cualquiera de los parques dice, creo que First Medical. O sea, eso no es nada. Una vez, sí, sí, y usted tiene mucha razón en eso porque en una oportunidad en una instalación hotelera de Punta Cana a mi esposa le dio una alergia y tuvimos que salir a una gran distancia de Huero Alto hasta el Hospitén para que la pudieran atender porque no había en el hotel una unidad ni tampoco en las proximidades. O sea, que es muy válida esa recomendación que usted acaba de dar con una alergia que debería tener una respuesta inmediata porque es una alergia producto de algo pues alimenticio. Creo que fue un marisco o algo que le causó eso pues entonces debería existir esa... Sí, debe haber espinefrina. Qué bueno que entraste en ese tema porque recién acaban de aceptar la espinefrina intranasal. Tal vez es otro programa porque inyectar no deja de ser una aguja y si tú inyectas espinefrina pues tienes una frecuencia cardíaca alta que tienes que monitorear. Entonces yo creo que más bien es darle la cara y enseñar que sí, que estamos seguros. Y eso pasa en todo hasta en los hospitales. Los hospitales no te enseñan la mortalidad. Yo soy de lo que las personas no van a fallecer ni a complicarse en un colmado. Se complican en los hospitales. Nosotros debemos tener en una página de cada hospital cuál es la tasa de mortalidad y por qué enfermedad la tiene y si es regulada a una tasa modificada por riesgo o por demás eso está bien igual que el tiempo de espera. Sí, sí, sí. Hasta que no hagamos esa transparencia no podemos estar edificando porque sin el edificio sin el recurso humano no sirve de nada. No sirve de nada. Totalmente. Bueno, agradecerle a usted. Quiere aportar algo más sobre la viruela que no haya dicho y que usted quiera compartir con la población. Bueno, que no bajen la vigilancia, que vean tanto los boletines y José es una fuente excelente de comunicación que agrega y lean un poco sobre eso. Ya hay muchísimos recursos si no usen ChatGPT y pónganlo en español y hagan su cotejo y en vez de voltear la cara a que venga una persona con lesiones que pueden ser de viruela o no yo creo que es extenderle la mano abrirlo llamar la atención y respetar el prójimo porque muchos de nosotros a veces siendo seres humanos estamos positivos a algo lo sabemos pero no nos queremos probar ni nos importa lo que queremos irnos de viaje y irnos al fin de semana y ya y a Dios que reparta suerte. Estar dentro de una multitud de forma inconsciente como hacen muchos. Así es. Así es. Es una soledad acompañada. Claro. Y si sabe que viene de un país procedente o cercano o que tiene algún contacto pues entonces aparte de unos días si puede y si tiene sospechas mucho más. Claro José si tú vas a Brasil te exigen la vacuna de la fiebre amarilla y nadie dijo que te iba a la Amazonas sí. Entonces hay que hay que sospechar estas cosas y aplicarle lo que nos aplican a nosotros. Totalmente. Así que gracias José Rafael Yunén que Dios los bendiga y siga adelante con todos sus proyectos. Él es muy activo en las redes sociales lo pueden seguir para que se mantengan informados de estas y otras enfermedades. Recuerden compartir este contenido para que llegue a muchas más personas y nos vemos en una próxima entrega. Bye bye.